En las zonas comunes sí, pero cuando estás ya jugando no es necesario y te la puedes quitar. Fenomenal. Y lo segundo que vamos a hacer es yo voy a ver cómo andas de reflejos, porque si llevas tiempo sin jugar al pádel, igual estás un poco oxidada. Le voy a pedir a Jesús que me tire una pelota. Jesús, pásamela. ¿Me vas a tirar una pelota? Venga, va. Ah, qué divertido. Tú sin raqueta, ¿eh? A ver. Sí, 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 sí. Tú me dirás cuándo. Pues cuando quieras. Tú me dices. Cuando la quieres. Yo estoy preparada para que me tires la pelota. Venga, una, dos y tres. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Me parece que me equivoco. Mira, la cogí a la primera. Enrique, que va de vuelta, ¿vale? Venga, perfecto. Una, dos y tres. Dos y tres. Ahí te tiene que estar llegando. Bien. Toma. Bien, muy bien, muy bien. Perfecto, Blanca. Venga, pues ya sé que tú estás a tono, que puedes jugar un partido de pádel.